¿Qué es la ilusión de compañeros de divulgación? También hacen divulgación científica o están involucrados en este tema, pues decidan que lo haces bien. Es decir, eso se agradece. Pero también creo que es un impulso en particular para la divulgación que hacemos en el blog Mujeres con Ciencia y volver a reivindicar a todas esas científicas pioneras que nadie conoce y que deberíamos conocer. Bueno, yo creo que es importante que se premie a las mujeres, a mí o a cualquier otra, porque tanto en el ámbito de la ciencia como la divulgación de la ciencia o en cualquier otro ámbito, muy pocas mujeres son premiadas y yo creo que ya es hora de que se aprecie el trabajo que realizamos las mujeres en cualquier ámbito. Así que sí, es un pasito más. En vez de escuchar el nombre de un hombre premiado, que es lo que sucede habitualmente, pues una mujer recibe un premio, bueno, sigue siendo noticia. Es muy difícil explicarlo a grandes rasgos de manera sencilla, pero bueno, soy topóloga y hago topología, es hacer matemática cualitativa y la teoría de foliaciones lo que hace es intentar ver las propiedades topológicas de soluciones de ecuaciones diferenciales. Eso es fundamentalmente lo que hago. Bueno, el tiempo, como dirían los físicos, es relativo, ¿no? Entonces, bueno, pues invierto muchas horas, desde luego, porque yo no pretendo ser una influencer, ni mucho menos, no es algo que me preocupe. Me preocupa el que, digamos, en particular, la divulgación de las matemáticas y las mujeres de las que hablamos en Mujeres con Ciencia sean conocidas por el mayor número de gente posible. Y eso hay que mimarlo. Las redes sociales hay que trabajarlas y estar todos los días allí. Y eso implica que estiro el tiempo, estiro como harían los físicos, ¿no? Así. ¿Haciendo qué? Pues madrugando y trasnochando. Y en cualquier huequito que tenga, pues programo los tricks para el día siguiente o lo que me haga falta. Bueno, yo intento que esto de tener premios o estas cosas no me afecte porque, bueno, soy... En fin, hay que tener los pies en el suelo y entender que un premio es un reconocimiento, se agradece, pero, bueno, fundamentalmente es un impulso hacia la labor que estás haciendo. Pero a mí, bueno, me gusta mucho... Me levanto de la cama todos los días, soy profe y me gusta muchísimo enseñar. Entonces, bueno, el pensar que tengo que dar una clase y explicarle a alguien algo y si lo entiende mejor, de verdad que me motiva mucho. Y luego la divulgación, yo creo que va por detrás de la docencia, ¿no? Me gusta mucho contar cosas, bueno, en blog o en directo. Y luego el tema de la reivindicación de las mujeres ya es una mezcla de interés y de activismo, ¿no? Entonces, cuando el activismo te mueve, te levantas de la cama a las 6 de la mañana para programar tweets de mujeres. Eso es lo que me mueve y me interesa, además. Bueno, las cosas están mejorando. Empeorar tampoco podían, ¿eh? También es cierto. Pero yo creo que hay muchas más mujeres que, bueno, teniendo referentes de otras que hacen cosas, que se atreven y que, bueno, que piensan que son capaces de hacer las cosas de la misma manera que las hace cualquier hombre, pues también se están animando a dar sus pasitos y a hacer divulgación y a dedicarse a la ciencia de manera activa, ¿no? Lo que yo desearía es que lo que no tienen que hacer, en mi opinión, lo que yo intento tampoco hacer es copiar lo que vemos que hacen muchos hombres, ¿no? No digo que todos, pero muchos hombres, tanto en la divulgación de la ciencia como en la ciencia misma, ¿no? Bueno, yo espero y deseo que la llegada de las mujeres cada vez en mayor número sea un punto de inflexión para cambiar las cosas, para cambiar las cosas en el que hacer científico y también en el que hacer divulgador. Bueno, pues educar a niños y niñas en igualdad, eso es fundamental, de ahí sale todo. Intentar romper estereotipos y, bueno, no ser conformistas, ¿no? No pensar que las niñas no eligen la ciencia porque no les gusta. Bueno, entender que aquello que no les gusta a las mujeres es porque, bueno, se les conduce de otra manera a otras actividades, bueno, que en el fondo son menos valoradas. Son menos valoradas, eso no significa que sean menos valiosas, ¿eh? Desde luego. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es educación, 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 tanto para chicos como para chicas, porque los chicos también necesitan cambiar un poco la manera en que se les empuja a elegir las profesiones o a vivirlo. Así que yo apostaría por una educación en igualdad que creo que es lo ideal. Mi proyecto fundamental es sobrevivir, sobrevivir a todas las actividades que realizo. En realidad, continuar. Yo no necesito estar siempre cambiando de actividad, como muchas personas. Los proyectos de divulgación, tanto en matemáticas como el proyecto del blog Mujeres Conciencia, necesitan tiempo y dedicación. Y ya está. Están en marcha, pero hay que seguir mimándolos. Así que continuaré con mis clases, con mi divulgación de matemáticas, que me gusta mucho, editando el blog Mujeres Conciencia. Y bueno, pues si surge alguna otra actividad, estoy segura que no diré que no, pero de momento creo que con eso ya tengo suficiente. Gracias. 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 Gracias.